Hicimos la asamblea, pero también hicimos la renovación de autoridades que cada tres años las instituciones renovamos y bueno, se realizó esta actividad. Y tenemos acá en el piso a la que fue electa, ya había sido en alguna otra oportunidad presidenta de la Universidad Popular Alejandro Cor, y ahora fue electa vicepresidenta de la Universidad Popular Alejandro Cor, estoy hablando de Gabriela Troiano. ¿Cómo andas Gabriela? ¿Qué tal? Qué gusto, qué placer estar en tiempo compartido. ¿Qué mención podrías hacer? ¿Qué análisis de esa asamblea? ¿Qué significa con tu experiencia en la institución una nueva asamblea y renovación de autoridades? La verdad que siempre es grato participar en la Universidad Popular Alejandro Cor, una universidad que ha dado mucho que hablar y que también trabajar conjuntamente con la universidad pública desde los inicios de su labor. Y la verdad que después de haber estado en la asamblea, escuchar la memoria y balance, todas las actividades realizadas, las personas que se han sumado a la institución de una manera llana, es realmente alentador, ¿no? Es alentador a qué es posible hacer las cosas de otra manera, a qué es posible que la juventud se sume y tenga esperanza en las instituciones. Me parece que es lo que más valoro de esa asamblea, ¿no? Haber estado en otros momentos en la Universidad Popular, donde incluso el rango de edades no tenía nada que ver con esta, bueno, es un poco, se le hincha el corazón a uno y hace sentir eso, ¿no? La esperanza de que se pueden hacer cosas, de que se puede debatir política pública, defensa de la ciudadanía, cultura, derechos, desde otra óptica, desde una óptica del estar junto a la gente, desde una óptica de salir a los barrios, desde otra mirada más social, ¿no? Cuando hablamos en esta época que vemos que los derechos humanos son tan postergados, tan dejados de lado y, por no decirlo, también maltratados. Lo hablábamos y que en cada asamblea lo refrendamos, ese espíritu de compromiso y acción que tuvieron los fundadores, compromiso con el espíritu democrático, compromiso con la universidad, compromiso con la justicia social y el acercamiento con los sectores más vulnerables, el compromiso para generar igualdad de oportunidades, eso ya estaba en las primeras reuniones allá por 1937 por parte de sus fundadores y nosotros tomamos de ahí en nuestro basamento para actualizarlo a los tiempos modernos. Así que yo te pediría, Gabriela, que una de las cosas importantes es decirle a todos que esta institución está abierta, que se acerquen, es importante que los jóvenes se acerquen a las instituciones para seguir renovando y generando ese trasvasamiento que es muy importante, generacional, para la continuidad de estas instituciones. Así es, que se acerquen a participar, que se acerquen con sus proyectos para llevarlos adelante, que, bueno, va a ser difícil igualar acá a la conducción saliente con Portelli ahí en la cabeza, pero los esperamos con los brazos abiertos sabiendo que las juventudes son quienes transforman a la sociedad y quienes no solamente tienen, muchos le alegan el futuro, pero parece que es más importante el presente, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como sociedad, como estudiantes y como jóvenes de darle a esta sociedad una sociedad más justa, más igualitaria. En ánimo de invitarlos a convocar, y es una invitación sincera, abierta, nosotros entendemos las instituciones como espacios de participación de hombres y mujeres que están interesados en que estas instituciones sigan existiendo. Y como siempre les decimos, el canal más válido es nuestro celular, es el 221-6038-855 y también se pueden acercar directamente a nuestra sede, que es el 49-731 de La Plata. Los invito, porque cada persona que entra a nuestra sede, uno de los mensajes que tenemos siempre es que encuentran sorprendidos que en pleno centro de La Plata haya una biblioteca de estas características. Así que están invitados, pasen por 49-731, entre 9 y 10 de La Plata, o si no, nos llaman al celular 221-6038-855. Y acá acaba de llegar, por lo que decía hoy Gabriel, las complicaciones en el tránsito, el que fue electo presidente de la Universidad Popular Alejandro Corp para los próximos tres años. Así que le vamos a pedir que nos dé un mensaje, pero como decíamos recién, un mensaje hacia futuro de esta institución. ¿Cómo anda, Henry? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, está re complicada en la ciudad. Los venía escuchando, porque como estaba clavado en el auto. No, yo destaco algo que estaban diciendo, que me parece que es lo realmente importante. Uno se da cuenta al leer, fundamentalmente, la memoria, la cantidad de actividades. Hay algunas cosas que se han olvidado, que se han hecho, y es innumerable la cantidad de actividades, acciones que ha llevado adelante la Universidad Popular Alejandro Corp. Y creo que a futuro tenemos que tratar de continuar y profundizar toda esta pelea por la Universidad Pública. Decíamos en la Asamblea el otro día, bueno, la necesidad de seguir poniendo la Universidad Popular Alejandro Corp a la par de todas las luchas que tengan que ver con la conquista de derechos, de todas las luchas que tengan que ver con sostener derechos, digo, hoy cuando vos muy bien arrancabas el programa diciendo, esta canción todavía cantamos, tiene que ver con eso. Bueno, cómo seguimos peleando para profundizar la democracia, para que los derechos conquistados en todo este tiempo no se pierdan. Y desde el humilde lugar y del pequeño espacio que es la Universidad Popular Alejandro Corp, creo que hacemos mucho a diario y hay mucho por hacer, planteando debates, planteando discusiones, acompañando como hacemos con nuestra presencia, pero también con nuestra palabra, ya sea a través del programa, que me parece que es una tribuna, lo decía Gabriel, es una tribuna muy fuerte de pensamiento, de ideas, de difusión de ideas, de difusión de derechos, y también, bueno, a través de ese mecanismo que hemos encontrado, que es la declaración de interés institucional, con lo cual en estos últimos años hemos acompañado numerosas actividades. Algunas son simplemente, o son actividades importantes culturales de la ciudad, otras son actividades que llevan adelante otras instituciones, y en muchos casos hemos estado acompañando al CECINO en su permanente reclamo por Memoria y Verdad y Justicia, hemos estado acompañando a la Universidad de La Plata, bueno, distintas cuestiones donde podemos trabajar y mucho. Y creo que hay temas que merecen profundizarse, seguramente hay un tema que hemos empezado a trabajar desde la cátedra libre, como fue las cinco sabias, bueno, creo que es un tema para que profundizar y trabajar fuertemente en la ciudad, desde la Comisión de Género y Diversidades, creo que todo eso, todo lo hecho hay que profundizarlo y llevarlo adelante, y aprovecho a agradecerte Luis, que más allá de que sabemos que es un trabajo colectivo, todo este tiempo, estos seis años, ha sido un motor muy fuerte para empujar la gestión, la actividad permanente, y poner a la Universidad Popular Alejandro Cohn en un montón de lugares que siempre tendría que haber estado, a veces por distintos motivos no se podía estar, bueno, creo que agradecerte, felicitarte, y la tranquilidad de que seguís estando en la Comisión Directiva y esperemos que esa actividad la mantengas viva, junto a todos nosotros, así que bueno.